Vámonos con más y ahora señoras y señores vamos a estar leyendo los comentarios que tenemos a través de nuestras redes sociales. Ahí viene, dice nada puede salir mal. Dice Raúl JMS, mamón por tres. La pregunta del día de hoy es ¿Cómo te defines en tres palabras? Y dice aquí, CB Televisión responde, dudamos que seas una persona así. ¿Quién le comentó esto? ¿Quién le comentó? Frida Ortiz dice, depresiva, extrovertida y creativa, todo va de la mano. CB Televisión responde, si necesitas ayuda, contamos con psicólogas capacitadas. Y sí, en efecto, amigos, además recuerden que hay números gratis para atención psicológica. Frida Ortiz dice, pero que atiendan a mi amigo Raúl JMS también. ¿No escucharon que él no necesita nada? Al OCH dice, pedote. CB Televisión le responde, GPI. Por favor, pero del viernes en adelante, viernes y sábado, jueves todavía no, porque el viernes no despierto temprano. Georgie Sanz dice, ok, dice, alto, bronceado y guapo. CB Televisión responde, soltero o ya apartado. Ah, caray, ah, caray. Alguien de aquí de CB Televisión está interesado en esta persona. Zenén Montoya, ando valiendo VRG. CB Televisión le responde, siempre o nada más hoy. Por lo pronto hoy. Este CB Televisión es un canejillo, dice, Salvador Belmonte, anímate, mañana es miércoles de plaza. Ah, ya me tiraron un golazo aquí. Ay, no, los leyentes. Irán Ferré dice, Irán Ferré, saludable, afortunada y bendecida. CB Televisión le responde, ojalá todos fuéramos así. Ramón Casillas, aprendiz de todo. CB Televisión responde, ¿qué es lo mejor que has aprendido? Ramón responde, que para ser periodista no basta haber ido a la escuela del periodismo, sino que hay que estar en la talacha diaria del reporteo. Actividad que dura o debe durar toda la vida. Esa es la maldición que pasa sobre quienes se mojaron los dedos de tinta. En efecto, amigos, en efecto. Soy el Moncho, dice, no necesito tres con un alarmo. Hasta ahí me quedo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y la pregunta se las dejo a todos que me están viendo. ¿Con qué palabras se describen? Con tres, tres palabras que los describa ustedes.